La aplicación que existe tanto en la comunidad de Youtube como en Instagram Aquí estamos y aquí estamos movilizando Porque debes estar jugando en un juego favorito Pero lo que toca más Tienen que esperar a que les cargue porque Y les voy a hacer ¿Puedo poner esto? ¿Puedo poner esto? Miren aquí estamos en la desanimación ¡Suscríbete al canal! y 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